Hay muchos factores que un universitario debe tener en cuenta para ingresar al mundo laboral. Por ello, la red de graduados USIL y el Network Club organizaron el tercer foro de empleabilidad USIL, que contó con la presencia de tres empresarios, quienes dieron a conocer su camino al éxito. ¿Quieres saber más? Entérate en la siguiente nota. La empleabilidad es la capacidad para acceder a un puesto de trabajo y mantenerse en él. Por ello, la USIL organizó el tercer foro de empleabilidad a cargo de tres exitosos profesionales. La importancia de este foro radica en darles a conocer a todos nuestros alumnos cuáles son los pasos que deben de seguir para alcanzar el éxito laboral. Lo que buscamos con este foro no es solamente darles herramientas para insertarse en el mercado laboral, es darles herramientas para insertarse y mantenerse exitosamente en el mercado. Este foro contó con la participación de José Galvez, Eduardo Milaño y Milagro Segarra, exitosos emprendedores que tienen a su cargo empresas importantes. La mejor forma de tomar una decisión es viendo todos los escenarios, si no, te vas a quedar limitado de poder dejar valor en la mesa. Porque a veces pensamos que coger empleo significa no solo mandar los CVs, cuando en realidad buscar empleo significa qué es lo que tú quieres, qué es lo que va a hacer feliz a ti. Y sobre todo combinar tu felicidad con también esa felicidad monetaria que a futuro uno persigue, porque es lo que te permite también seguir adelante en todas tus decisiones futuras. Y yo le digo a las personas que no tengan miedo si es que lleguen al éxito, no tengan miedo que vendrá después o los retos que se pondrán de seguir manteniendo el éxito, porque eso es lo único que te va a hacer crecer. Si tú logras el éxito y no lo mantienes, y todo es bueno en tu vida y todo es sencillo, tú no puedes seguir creciendo. El éxito a veces relaja. Y creo que cuando tienes el éxito tienes que seguir retándote, tienes que ver una manera de seguir creciendo, seguir manteniendo tu éxito, innovando, porque de lo contrario lo vas a perder. Los alumnos UCIL deben proyectarse a un éxito laboral progresivo, por lo cual desde los primeros ciclos son influenciados por el emprendimiento para lograr sus objetivos. Hace muchos años se tenía el prejuicio que solamente la parte intelectual era importante para destacar y los logros académicos se asociaban a un éxito profesional y personal. En la charla lo que vamos a ver es cómo hay otro tipo de inteligencias relacionadas a la parte interpersonal e intrapersonal, que son las que al final nos ayudan en más de un 80 a 90% para el éxito de toda persona en su vida. Nuestra sociedad actualmente vive un momento lleno de oportunidades, por ello los alumnos UCIL deben desarrollar el enfoque profesional que los llevará al éxito. Con cámara de Fernando Vázquez y formado Ricardo Ponce para UCIL TV.